Echando un vistazo a mi video donde hablé de los relojes menos costosos de marcas de lujo, cuando mencioné en mega, mencioné un par de opciones diferentes. Y muchos de ustedes comentaron, con mucha razón, oye, ¿por qué no mencionaste el omega débil Prestige? Y aunque no se ajustaba a todos los criterios de ese video en particular, es un reloj bastante subestimado cuando se piensa en omega contemporáneo, y es el punto de entrada más bajo en dólares de la marca. Ahora, parte del por qué este reloj no se menciona con tanta frecuencia, como resultado de la colección omega débil, es porque es un poco raro en general, predominantemente en una colección llena de piezas de vestir, que ofrece algunos de los relojes más accesibles, así como también unos de los relojes más caros en todo el catálogo de omega. Y a diferencia de la colección Simaster y del Speedmaster, donde todos sabemos qué esperar, la colección débil es un poco más difícil de navegar para tener una percepción adecuada de lo que realmente ofrece, pero cuando miras más de cerca, identificas algunas gemas ocultas en proceso. Esto hace de la omega débil Prestige un ejemplo perfecto de esa descripción. Es una pieza de diseño clásico que tiene un atractivo adicional con el aspecto omega vintage, especialmente cuando se tiene en cuenta el valor agregado digno de mencionar, que es el hecho de que este es el reloj contemporáneo más obtenible de omega. Y antes de seguir adelante, muchas gracias a nuestros amigos de relojes go por permitirme probar este reloj. Si ustedes quieren comprar este reloj, o cualquier otro reloj disponible, como compré en mi Rolex Explorer, usen el enlace en la descripción, que aquí nos ayuda enormemente a hacer lo que estamos haciendo aquí. El omega débil se introdujo en 1967, y es un reloj que se ha asociado con la imagen de elegancia, ofreciendo diferentes rutas en comparación con muchos de los otros relojes deportivos en el catálogo de omega. Muchos de los elementos que hicieron de Debir una pieza subestimada de omega, son presentados en este omega Prestige, sobre todo en su caja, y esto se necesita decir. Este es un reloj pequeño que tiene un perfil vintage de treinta y seis punto ocho milímetros por cuarenta y dos milímetros de brocha a brocha, con un espesor de diez milímetros. Con estas dimensiones y su aspecto sin pretensiones, sin duda lo clasificaría como un reloj unisex. Para darles una idea, este reloj se siente como un reloj de treinta y cuatro o treinta y cinco milímetros, y usando como ejemplo un reloj popular que tal vez ya hayan usado, el Timex Marlin, es un poco diferente debido a que sus orejetas son un poco más grandes que las del omega. Así que se siente un poco más grande, pero en términos de cómo se ve la muñeca real, este es un muy buen ejemplo. Este reloj en particular tiene un ancho en las orejetas de diecinueve milímetros, yo hubiera preferido dieciocho o veinte milímetros aquí, pero viene con un bonito brazalete de siete eslabones, que tiene un broche oculto en la parte inferior, que le da al reloj un aspecto más opulento sin llamar mucho la atención, y al igual que muchas de estas pulseras de malla, se ajusta bien a la muñeca. Sin embargo, esto tal vez sea demasiado, porque si no estás seguro de querer comprar un reloj pequeño, esto podría ser algo a considerar, pero diré que este concepto de usar relojes pequeños es una cosa que puedes operar con bastante facilidad, si realmente le das una oportunidad. Creo que muchas personas que comienzan a usar relojes grandes se acostumbran a ver un reloj grande en su muñeca, lo mismo podría decirse de los relojes pequeños, ya que pasa igual cuando te acostumbras a los relojes de treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis milímetros. Y no creo que sea solo porque yo tengo una muñeca pequeña, pero creo que mucha gente debería intentarlo. Si mirar al discreto perfil de la caja, la misma idea se mantiene en mirar la esfera a través del cristal de zafiro. En la esfera plateada del reloj están los marcadores y el logotipo de omega. El reloj muestra números romanos en el doce, tres, seis y nueve con manecillas de ofina en el centro. En el exterior de la esfera, tenemos el marcador de fecha. Aparte de eso, realmente no tenemos mucho más aquí. La esfera ni siquiera tiene un marcador de minutos a lo largo del exterior, lo que es algo que realmente vemos, y su ausencia es probablemente el único aspecto que yo consideraría escaso en términos de diseño. Por otro lado, una pequeña corona con el logotipo de omega opera tradicionalmente, cambiándolo a fecha en la primera posición cuando se jala, y la obra en la posición más remota al girarlo. Tenemos un fondo sólido que no muestra mucho, pero que contiene un movimiento omega coaxial calibre dos mil quinientos. Este movimiento, el sí es bastante antiguo, se presentó en mil novecientos noventa y nueve como el primer calibre primario de omega que utilizaba el escape coaxial y ursanios. Ya hemos visto movimientos más comunes, como el ocho mil quinientos o el ochocientos implementados en muchos otros relojes deportivos. Sin embargo, la razón por la que no mencioné este reloj en mi serie anterior, de los relojes más asequibles de marcas de lujo. Es porque este movimiento no es técnicamente un movimiento interno, ya que el movimiento dos mil quinientos está basado en un movimiento ETA dos mil ochocientos noventa. Sin embargo, esto no significa que este movimiento sea inferior, ya que este es un movimiento altamente modificado con un escape coaxial agregado. Y es un movimiento de grado cronometrado de alta precisión, con una reserva de energía de cuarenta y ocho horas en comparación con las cuarenta y dos horas de reserva de energía de un movimiento de calibre básico, con una pulsación un poco inusual, de veinticinco mil doscientos latidos por hora. Ahora, es importante mencionar que el mundo de los relojes omega, antiguos y usados, puede proporcionar mucho valor. Creo que es una sensación muy similar a la que muchos coleccionistas de relojes sienten por Seiko, por ser esa marca que los introdujo la comunidad de relojes en general. Sin embargo, en el mundo de los relojes antiguos esto, por supuesto, trae mucho encanto y distinción al tener uno, pero también trae consigo los mismos inconvenientes de mantenimiento, por lo que podría no ser el mejor lugar para comenzar. En otras palabras, al mirar este reloj, es claramente un diseño seguro, es un reloj que atrae las raíces y el diseño vintage, con el perfil de su caja. Pero creo que es por eso que este reloj debería ser considerado por algunas personas, tal vez las que estén buscando introducirse en el mundo de los relojes de lujo por primera vez. Es para los que quieren un reloj de aspecto vintage, que tenga un precio razonable, y que tenga un estilo seguro que se traduzca en la temporalidad. Creo que este reloj es perfecto para ese escenario, y para alguien que quiera sumergirse en el mundo de Omega, y sé que una vez que lo hagan, probablemente no se detendrán. Así que chicos, si les gustó este video, asegúrense de darle like, suscríbanse y activen las notificaciones, ya que eso es de gran ayuda para el canal. Y tengo una pregunta rápida para ustedes, especialmente para las personas que tienen una muñeca muy grande. ¿Alguna vez han tratado de usar relojes más pequeños? Me encantaría leer sus historias sobre eso en los comentarios. Además, si quieren comprar este reloj o cualquier otro, hagan clic en el enlace de la descripción, para comprarlos con nuestros amigos de Vogue Watches. Y finalmente, si quieres unirte al sorteo de relojes, di en el formulario de sorteo en la descripción y sígueme en Instagram. Bueno muchachos, muchas gracias por ver, que estén bien, y los veré todos muy pronto.